Acá tenemos la merluza entera. El tema es, tenemos que limpiar la cabeza, la cola. ¿Viene limpia adentro, Alex? Sí. Limpiamos nosotros. Ok. Tenemos todo ese desperdicio. Ahora, si sabemos cocinar, nos gusta cocinar, con eso, Paula, podemos hacer un regio caldo de pescado. Para hacer un risotto, para guardarlo para alguna sopa, algo por el estilo. O sea, que es mejor llevar la merluza entera y limpiarla. Para mí, cocinero, sí. Vos, ama de casa. Yo no quiero tocar los pescados, quiero que venga limpio. O sea, Alex, acá también lo limpia, la merluza limpia. Sí, o pasa la paquedadía, los chicos, te filetea como te guste. ¿Y eso te lo cobran aparte? No, no se cobra. Perfecto. Bueno, yo voy a usar ese servicio. Entonces, vos llévalo entero y lo limpiás en tu cocina. Ok, 110 contra 210. Bueno, entonces, tal vez lo pienso y llevo 110 entera. ¿Qué es lo que nosotros vamos a llevar? Vamos a llevar merluza, que es lo que encontramos en mejor precio. Vamos a llevar merluza sin espina, sin cola, sin cabeza. Limpia, limpia, limpia a 210. ¿Sí? 210, el kilo de merluza completamente limpia. Quiero saber una cosa, Alex, ¿cómo sé si la merluza está fresca? Si la merluza es fresca, primero lo ve directamente, lo tocas, lo más básico, lo agarra, lo olé. Cuando olé... No tiene olor. No tiene olor a nada. Cuando se pasa, tiene olor a amoníaco. Ok, si no tiene olor, entonces es fresco. Cuando entramos a una pescadería, decime, Alex, si eso está bien, y hay olor a pescado, no es bueno. Tiene que haber olor a fresco, olor a mar. Y los pescados enteros, ojos brillosos, buenas escamas, buen brillo y buen olor a fresco. Más olor a hielo, olor a invierno, eso es lo que necesitamos buscar. Bueno, entonces vamos a comprar filet de merluza a 217 para nuestras empanadas gallegas. Dale, vamos a hacer empanadas individuales. Con un secretito, la vamos a pintar con azúcar y con canela. Vamos a repasar esto. Filet de merluza está a 217, pero quien quiere comer un salmón, un salmón blanco, 270. Tenemos que poner casi 50 pesos más, pero bueno, estamos comiendo salmón. El lenguado, uy, mirá qué caro, 490 pesos el kilo, pero es otro tipo, ¿no?, de pescado. Sí, y además si comparamos justo enfrente tenemos la carnicería. Bondiola hoy en oferta a 220, Paula. Solomillo de cerdo a 225, que es el lomo del cerdo, ¿sí? O sea que estamos prácticamente con los mismos precios. Te diré que un poquito menos el pescado, así que todavía podemos acceder al pescado. No es que se fue tanto. Quiero seguir repasando. El gatuzo, como dijo Diego, 240. El filet de pescado de palo, ¿se llama? Sí. Pescado de palo, 195. Y la brótola, que mucha gente llevó brótola, Alex. ¿Por qué no hay brótola? Está a 2.85, está más cara que la merluza, pero mucha gente llevó este corte. Sí, porque normalmente no es un pescado de todo el año. Se entrega y cuando entrega se lleva mucha gente.